Música Hola amigos de Youtube En esta ocasión toca revisar esta licuadora que hace mucho ruido normalmente cuando una licuadora hace mucho ruido es o porque le falta lubricación o porque los bujes ya están gastados y la armadura rosa contra el campo entonces aquí vamos a hacer la prueba para ver que tipo de ruido es este ruido de plano se ve que la armadura está rozando contra el campo entonces aquí lo que se tiene que hacer es de plano cambiar el buje vamos a abrirla porque ya le había quitado los tornillos vamos a proceder a quitarle el cople aquí está, sí efectivamente tiene mucho juego aquí lo pueden ver ustedes todo este movimiento se llama juego y es por lo cual la flecha termina rozando contra el campo o sea la armadura rosa contra el campo vamos a quitarle el vamos a quitarle el cople ok está bastante duro Siempre hay que trabarle con un desarmador, con mucho cuidado de no dañar los alambres de la armadura. Aquí entre la armadura y el campo. Esta es la parte más crítica. Ahí es. Ahí está saliendo. Listo, ya está quitado el cople. Aquí se puede ver más todavía el juego que tiene. Ese juego es por el desgaste de buje y es por la falta de lubricación. Ahora para quitar la otra parte, igual se desmonta el ventilador. Se le quita esta tuerca. Si la misma forma que se hizo, se tiene que apalancar para que no gire la armadura. Se apalanca con un desarmador. Esta es la parte más difícil y la más crítica. Porque se tiene que hacer con mucho cuidado para no dañar la armadura. Tiene que detener todo. Ahí está. Se quita la tuerca. Luego sale la rondana. El ventilador, que se fijan, tiene su posición. Esta parte va para abajo y esta parte va para arriba. Una pequeña rondana de separación. Y ahora vamos con un dado cubo. Se desmonta aquí esta parte. Estos tornillos. Para poder desarmar, por fin, los dos campos. Quitarle las tapas. Para que el campo de armadura y el campo magnético de alrededor puedan ser soltados. Aquí va el otro. Listo. Ahora si. Vamos a proceder a sacarlo. Sacan los carbones. Los carbones están bastante buenos. Están muy grandes. Saca el otro. Y también está bastante bueno. Aquí se ve claramente. Esas líneas que están aquí. Significa el rozamiento que estaba teniendo la armadura contra el campo. O sea, con este. Este buje de acá también está totalmente suelto. Este buje no trabaja tampoco. Mucho menos el de enfrente. Ahí está. Este buje de frente. Igual. Otra forma de comprobar el juego es ver qué tanto se inclina. Si se inclina demasiado, significa que tiene mucho juego. Estas dos tapas, como traen bujes sellados, la de atrás y la de adelante, se tienen que cambiar por tapas nuevas. Bien. Ya se ha conseguido una tapa con un buje nuevo. Ya está. Se le echa una gota de aceite. Aquí hay que procurar que el aceite entre totalmente. Que lubrique. Así. Listo. Enseguida hay que montar esa tapa. Ense lugar. Lo procedemos con la tapa trasera. Se lubrica. Siempre una gota. No es necesario echarle chorros de aceite. Basta con una pequeña gota. Y a colocarle los tornillos. Así. Se coloca el primer tornillo. Los tornillos no hay que dejárselos al momento totalmente apretados. Van llegaditos. Los tornillos. Porque si no queda torcida la tapa. Y no va a funcionar bien. Así. Vamos a colocarle el segundo tornillo. Igual que el primero. Pero. Irlo dejando solamente llegadito. Y ya cuando ya estén bien llegaditos los dos. Entonces si se procede al apriete final. Ya está llegado ese. Este ya está llegado. Entonces si. Hay que apretarlo. Se aprieta. Se aprieta. Y se aprieta. Como ven. Ya no tiene ese. Ese. Ese juego. Horrible. Que tenía. Siempre. 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 Un consejo que les voy a dar. Cuando vayan a colocar los carbones nuevamente. Se le tiene que rematar. Este filito. Porque a veces. Si el carbón queda. Invertido. Y se encaja contra la delga. Alcanza a botar la delga. Entonces. Se tiene que dar. Un pequeño remate. Aquí. Prácticamente. Dejarlo. Un poco plano. Para que no tenga donde encajarse en la delga. Eso se hace en los dos carbones. Hay que dejarlos un poco. Las puntas que se le hacen. Hay que dejarlos un poco romas. Para evitar ese. Ese. Pues fenomeno. Por así decirlo. Pero si. Vamos a. A colocarlo. Ahí esta. Se coloca el resorte. Y. Enseguida. Se le pone su. Su contacto. Listo. Se le dobla la patita. Para que no se salga. Y se procede de la misma forma con el otro. Y. Enseguida. Enseguida. Siempre hay que revisar que el carbón llegue hasta abajo, porque a veces por alguna razón no llega. Igual, de la misma forma que el otro, se le coloca la patita donde le llega la corriente eléctrica, el cable de contacto. Listo. Procedemos a colocarle la rondana separadora, el ventilador. El ventilador tiene una muesca para que no se mueva. La rondana de presión. Finalmente la tuerca. Se aprieta y listo. De este lado se le coloca el cople. Igual, no es necesario apretarlo mucho, mucho, mucho. Aunque éstas sí tienen un giro en sentido contrario al apriete. Este tipo de licuadora sí requiere darle un pequeño apriete al cople. Para que quede más apretado de lo normal. Entonces se hace la técnica del desarmador. Se coloca. Y se aprieta. Listo. Ahora sí, vamos a colocarlo en su lugar. Listo. Antes de ponerle los tornillos, vamos a ir a prueba. Así lo voy a conectar a la corriente eléctrica. Voy a montarle el cuadrito para poder ver si gira o no gira. Ahí es. Ahora sí, vamos a ver qué tanto ruido hace. Se prende. Y a probar. Ahí está. Una. Dos. Se fijan el cambio de sonido. Es unido es porque ya no está rozando la armadura contra el campo debido a los bujes. Ahora sí, ya solamente es cuestión de ponerle sus tornillos. Y listo. Trabajo terminado. Y listo. Trabajo terminado. No. ¿Suscríbete. No hay más videos de este tipo. Ellos pueden preguntarme. Compártanlo. Comenten. Cualquier cosa. Dos maneras. se aceptan comentarios compartanlo suscribanse al canal para recibir más más videos de este tipo constantemente estoy subiendo videos gracias nos vemos al siguiente un saludo